Música Hola a todos, saludos de Cualfa 3 India Alfa Zulu, 30 Mike Uniform 135 Manel por Girona Como siempre digo, para muchos lo que os voy a comentar será obvio, pero alguno habrá al que esta información le parezca útil Cuando nos sacamos el indicativo y empezamos a transmitir, antes de poder contar con una estación operativa al 100% para todas las bandas Nos quedamos en la banda de 10 metros, para la cual ya tenemos nuestra antena ECB, amplificadores y algún que otro equipo Pero, ¿sabías que es la banda con el mayor ancho aprovechable de toda la HF? Cubre desde los 28 hasta los 29,7 y los equipos son mucho menos costosos que los de otras bandas En esta banda se pueden practicar todas las modalidades desde satélites a modos digitales, pasando por Morse o Fonian FM Uno de los grandes desconocidos son los repetidores Si, si, he dicho repetidores, alguno pensará que eso solo está en UHF, bueno, HF Pues no, en Europa existen unos pocos repetidores para esas bandas, la mayoría sin subtonos Y en tiempos de propagación, algunos son accesibles desde la península Es decir, entramos por una frecuencia y decidimos por otra Con la consiguiente ampliación de nuestra señal, que ello representa Siendo la modulación habitual en FM Bueno, buenas tardes, ECOALFA3 INDIA ALFA ZULU Es ECOALFA3 HOTEL SERRA LIMA ECOALFA3 HOTEL SERRA LIMA CRIDA ECOALFA3 INDIA ALFA ZULU Desde Viranova y Seltrú, en davant Girona Vale, ECOALFA3 INDIA ALFA ZULU Es ECOALFA3 HOTEL SERRA LIMA a través del repetidor Me arriba, es muy fuerte, 940 con una mica de QSB Salutaciones, ECOALFA3 HOTEL SERRA LIMA Jordi Viranova y Seltrú, 73 Leyendo, encontré una curiosidad Y es que uno de los repetidores Hotel Bravo 9 Hotel Delta Repetidor ubicado en Lucerna, Suiza Nos encontramos que el emisor se encuentra a 1920 metros Y el receptor a 1850 metros de altura También tenemos repetidores en Suiza, Bélgica, Austria, Suecia, Portugal, Dinamarca, Finlandia y Alemania Sí, sí, en España también El grupo de radio paquetes de Salamanca, ECOALFA1 Radio Kilosierra Ha tenido que pasar por un sinfín de burocracia Para poder legalizar el primer repetidor de 10 metros en España La frecuencia de entrada es 29,670 en FM Y la ubicación es la estación de esquí de La Cobatilla A 2250 metros de altura Como podéis ver, son muchas y muy valios pintas las opciones que nos ofrece esta banda Y algunos, por prevenir saturación, no se divulgan Y en otros casos por desconocimiento Os animo a buscar y escudriñar estos repetidores Ya que os harán pasar un buen rato Y podréis probar algo nuevo de lo mucho que nos ofrece nuestra afición Un saludo De ECOALFA3 Indialfazulum 30 Mike Unifor 135 Manel por Girona